Luego que se registraran enfrentamientos entre el ejército y disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Jamundí, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro, se manifestó afirmando que las operaciones militares se mantendrán en el corregimiento de la Liberia, como en Villa Colombia, lugares donde se presentaron los ataques que dejaron un soldado muerto y sin cuniformados más heridos. Nosotros no podemos permitir el control de territorio por los delincuentes, el control de territorio debe estar por parte del Estado. Según la mandataria del departamento, es muy importante retomar el control de territorio, por lo que es una zona en la que hacen presencia grupos disidentes de las FARC de la columna móvil Míller-Perdomo, así como bandas criminales, los cuales están manejando el narcotráfico del sector, igual que la producción y movilización de droga por este corredor que del Valle conduce al departamento del Cauca. No se sabe todavía si es reducto de las FARC, se han conformado bandas criminales, eso es lo que no se sabe, está en investigación. Hay cultivos ilícitos, pero sobre todo hay laboratorios que procesan la cocaína y eso es precisamente lo que se está tratando. Hace un mes, por ejemplo, se identificó un laboratorio que se logró desactivar y precisamente iban en busca de otros laboratorios. Hasta el momento, según las autoridades, han sido destruidos 10 cristalizaderos e incautados más de 200 kilos de cocaína. Por la situación de la zona, se ha decretado alerta amarilla en la red hospitalaria. Asimismo, se tienen listos planes de contingencia en caso de registrarse desplazamientos de habitantes de la zona rural hacia la urbana.